Inocencia e ignorancia de esas cosas estoy harta No quiero más ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Ya has comido? Es que amor te extraño tanto Más ya no importa You got me late Este no es como una linda love story Nada de amor, nada de pasión Lo lamento mucho, pero I'm not sorry Ya no vale na-na-na I'm shining so low I'm shining so low I'm no low Just a beat you go Now I'm just to be in the code You're sitting on your feet like sitting on my throne I ain't got no time for the troubles in your eyes This time I'm only looking at Me, myself and I I'ma do it on my own now Now that you're alone But you're looking for a clone now That's how I'm getting down Destined for this in the ground Singing loud like Esa no es como una linda love story Nada de amor, nada de pasión Lo lamento mucho but I'm not sorry Ya no vale nada I'm shining so low I'm shining so low I'm going so low, la, 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 la I'm going so low, la, 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 la Al final de cada amor hay llanto, dudas, ejos y cambios Es por eso que ya prefiero estar sola Una a una, estrellas y nubes Paso a paso, más alto avanzo Voy a llegar lejos, brillar como una estrella Now I'm going so low, la, 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 la I'm going solo, lo, 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 lo I'm going solo, lo, 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 lo